Buenas tardes. Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Desde el inicio de la cuarentena, para evitar esta pandemia, los legisladores han seguido trabajando con diferentes iniciativas para aportar a las medidas que va tomando tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Provincial. En este caso, hay tres proyectos presentados por la senadora Bécar Varela. Con ella vamos a hablar, está en línea. Felicitas, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Andrea, buenos días a todos los vecinos de Pehuajó en este día que, por suerte, hoy está más lindo. Felicitas, bueno, ya hace unos días atrás, y hoy se está evaluando a nivel provincial, presentabas una iniciativa justamente para obligar al uso del barbijo generalizado. Sí, la idea fue el lunes pasado, nosotros estuvimos trabajando bastante con distintos asesores médicos, con asesores que están trabajando en los impactos de la pandemia, en distintos seminarios a nivel nacional e internacional. Y ya, también comparando con otras provincias que van por ahí más avanzados que la provincia de Buenos Aires en términos de iniciativas y algunas medidas, el lunes pasado presenté un proyecto a la mañana para proponerle al gobernador que en la provincia de Buenos Aires sea obligatorio el uso de mascarillas o tapabocas. Recordemos que los barbijos están especialmente restringidos a lo que es el uso del personal médico y el personal sanitario, que ellos más que nunca los están necesitando en este momento, los van a necesitar. Entonces, lo que nosotros proponíamos que fuera obligatorio el uso de alguna especie de barbijo que nos cubra nariz, boca y, si se puede, mascarillas que cubran los ojos también, para poder empezar a salir de esta cuarentena y de este aislamiento obligatorio de manera gradual. Pero, por lo menos, hoy en día, para poder, en ese trámite urgente que uno tiene que hacer cuando sale a la calle por una compra, por un medicamento o por algún, por ejemplo, que sucedió la semana pasada, el pago de las asignaciones o jubilaciones, vaya cubierto. Y esta cobertura tiene que ver con evitar contagiar al otro. Ya no tanto como que no te contagien a vos, sino que vos cuidar al de al lado. Porque hay muchos asintomáticos que no saben que pueden tener el virus y podrían estar en los supermercados o en los comercios o en los bancos o, perdón, comercios ahora no están abiertos, pero en los bancos o en las farmacias, estar contagiando sin saber. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, que hasta hace unos meses no sugería el uso de las mascarillas, se ha dado cuenta que la única forma, a través de acciones que se han hecho en otros países, que una de las formas de evitar la propagación del virus es usando mascarillas, tapabocas o barbijos, que nos cubran la boca, los ojos y la nariz. En ese sentido, nosotros estamos hablando y proponiendo, y así como le propusimos al Gobernador, y es lo que va a pasar mañana, mañana, a partir de mañana va a ser obligatorio este uso de mascarillas en la provincia, que sean de las mascarillas caseras. Sabemos que no todo el mundo puede comprar hoy un barbijo, que, como decimos, además está limitado al personal sanitario, que se ha ido el precio a las nubes. Podemos nosotros fabricar estos tapabocas y estas mascarillas para poder cuidarnos de manera casera en nuestras casas. Hemos contado muchas modalidades, y de hecho es lo que está sucediendo, con botellas de plástico, puestos en la cara, pañuelos con serviceta dentro, que eso retiene el paso de los virus, que se pueden lavar, siempre hay que utilizarlo sacándoselo de atrás y lavar el pañuelo y tirar el papel. Pero siempre aclarando, y en el proceso también lo dijimos, que esto no reemplaza el quedarse en nuestras casas, el lavado frecuente de manos, la desinfección de todos los productos que se traigan de la calle y la ventilación de los ambientes. Así que esa es la recomendación, es la propuesta, nosotros ya sabemos que en Carlos Casares, en La Matanza, en Zárate, y en La Plata, y en Tigre, ya es obligatorio en esos municipios de la provincia de Buenos Aires, por disposición de sus intendentes, el uso de mascarillas y tapabocas a la hora de salir a la calle en la circulación por lo local. Así que este es uno de los proyectos del lunes pasado, hoy el gobernador Kicillof ha decidido que a partir de mañana esto sea así, y en ese sentido nosotros, sabiendo que esto era una propuesta viable, que era una propuesta sensata porque estaba realmente avalada por los médicos, empezamos a trabajar en un proyecto solidario para que todos puedan tener acceso a los barbijos o tapabocas o mascarillas caseros. En este sentido nos pusimos en contacto y además no solo es un proyecto solidario, sino que además en este momento donde hay un parate total de la economía y donde mucha gente ha quedado sin poder salir a trabajar y juntar el peso en el día a día, hablamos con manos que trabajan, con la cooperativa de Pehuajó, manos que trabajan, para poder ponernos en este proyecto solidario de la fabricación de mascarillas y barbijos que se van a vender al público en los locales habilitados, en los comercios que hoy estén funcionando, ya sea en carreterías, panaderías, farmacias, librerías, que ahora se han ampliado la posibilidad de la venta en las librerías, y por cada tapabocas o mascarillas que se venda, uno se va a donar a toda aquella persona que no lo pueda comprar y esté necesitándolo. Así que en este proyecto ya a partir del jueves estuvimos hablando con Betty y las chicas que trabajan en este proyecto, que la verdad que Beatriz hizo un gran trabajo también de relevamiento respecto de quién está necesitando hoy trabajar, y por supuesto las tejedoras y demás, cada uno desde su casa está fabricando esto y a partir del jueves ya van a estar disponibles los tapabocas para poder ser adquiridos en estos comercios y donar uno por cada uno que se compre para aquellos que no lo puedan comprar. Bien. Decías, eran tres las iniciativas, estas dos, ¿cuál es la tercera? Bueno, en el día de hoy estamos presentando, nosotros estuvimos hablando con muchos intendentes, de la región, de la zona, por lo menos de la sección, y en conjunto con intendentes de otros municipios que no están en nuestra sección, pero que también están en situaciones parecidas, en propuestas para también acercarle al gobernador para poder salir y ampliar la flexibilización del aislamiento obligatorio y que los comerciantes puedan volver a trabajar. Necesitamos que nuestras pymes y nuestros comercios puedan volver a trabajar aún en este contexto de aislamiento obligatorio, de alguna manera, porque la situación ya es insostenible. Ya hay gente que no puede pagar sueldos, que realmente está en un retroceso de su situación, que ya de por sí venía siendo difícil y ahora, bueno, se agravó. Y en esta propuesta que estamos haciendo, elevando al gobernador, y que tiene que estar también con estas situaciones que venimos estudiando, es que en los municipios donde no se registran... Bueno, ahí estamos teniendo un pequeño inconveniente en la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con la senadora B. Carvarela. A ver, Felicitas, si nos estás escuchando. Yo te escucho, Andrea. Bien, ahí, habíamos tenido un pequeño corte. Decías, la propuesta tiene que ver con aquellos comerciantes que hoy están atravesando una situación compleja, ya con incluso inconvenientes para pagar los sueldos. Exactamente. La propuesta que estamos haciendo es, a partir del último decreto del día viernes del presidente Alberto Fernández, donde se insta a los gobernadores que analicen en sus provincias de qué manera se puede flexibilizar el aislamiento obligatorio, cada municipio de esas provincias están elevando sus propuestas al gobernador y nosotros, junto con los intendentes de la zona y lo que venimos escuchando, estamos elevando una propuesta para que en los municipios, sabemos que hay 58 municipios que están pidiendo ampliar los comercios que pueden habilitarse dentro de sus zonas. Nosotros queremos que en Pehuajó y que en varios lugares de la provincia de Buenos Aires donde no se registran casos positivos de coronavirus ni casos sospechosos y que pueda ser controlado a través de la restricción de los límites del ingreso de personas al municipio, puedan empezarse a habilitar todos los comercios de manera, con la venta online, de manera a puertas cerradas, digamos, abiertos pero sin atención adentro del público, sino desde afuera, con los protocolos de higiene y de distanciamiento social y de resguardo que también se están utilizando tanto en supermercados como en farmacias, como en ferreterías, como en librerías, como en las gomerías y como todo lo que se ha flexibilizado, para que ellos también puedan empezar a vender mientras se van adaptando al sistema de delivery, digamos, a estar abiertos, no atender al público, adentro sino desde afuera, y poder enviar los pedidos a donde la persona los solicite, dejando a disposición los teléfonos y demás para poder empezar a trabajar en ese sentido. Por supuesto, respetando los protocolos, y también se ha propuesto alguna alternativa de apertura por alternancia. Sabemos que en países como Israel y otros países que han avanzado en la apertura gradual de este aislamiento obligatorio, se han alternado por semana algunos rubros, algunos trabajadores determinados días, cosa de que, si es cierto que hoy en Argentina estamos contando con algunas herramientas de detección temprana del virus en los sintomáticos, las personas que circulen en determinada semana puedan guardarse la semana siguiente y esos van a ser monitoreados, controlados y demás, y así poder saber si hubo algún tipo de contagio o no en esos días mientras se quedan guardados ese resto. Una alternancia, ya sea por rubros, ya sea por edades, ya sea por DNI, encontrarle alguna vuelta para que todos los comercios puedan empezar a funcionar respetando, quedando en el aislamiento social obligatorio, pero con algún tipo de venta online y de libre y respetando los protocolos. Esto incluiría, felicitas, acá en la radio, los mayores reclamos que estamos recibiendo tienen que ver con albañiles, pintores, carpinteros, empleadas domésticas, digo, son los rubros que por ahí más están necesitando salir a trabajar porque son los que se ganan el dinero día a día. Este proyecto que ustedes han presentado para comercio, ¿se incluiría este tipo de servicios, de oficios? Sí, porque la idea es, de vuelta, se trata de empezar a trabajar habiendo adquirido, después de un mes de estar encerrados, hábitos de higiene y hábitos de prevención. Por eso el uso obligatorio del tapabocas, por eso la higienización, por eso la alternancia de los días y por eso es para municipios donde no se registren los casos de contagio, donde ya los casos incluso sospechosos se hayan dado de alta y los municipios donde vayan evolucionando hacia ese sentido. En una cuestión controlada y monitoreada, porque a medida que uno va siendo selectivo en la salida de las personas o en los rubros, vamos a poder detectar eventualmente la aparición de un caso. Sabemos que este aislamiento social obligatorio lo único que hace es retrasar una crisis que va a venir, o sea, una crisis de salud que va a venir. Enfermar, como dijo el ministro de Seguridad, Bernie, nos vamos a enfermar. Lo que estamos haciendo es retrasar la enfermedad o el impacto del pico que va a venir más adelante para poder preparar nuestro sistema de salud. Muchos países lo que están haciendo es el aislamiento obligatorio retrasándolo hasta que aparezca la vacuna, porque es la única forma que nos van a solucionar. Pero ese retrasar una crisis, lo único que hace es estirarla y al final del día el impacto no solo en salud, sino social y económico va a ser muy complejo. Lo que necesitamos es tomar conciencia, aprender, ser autodisciplinados, quedarnos en nuestras casas y empezar a salir de esta manera monitoreada y controlada. Porque la realidad es que lo que se viene es muy difícil y si estamos haciendo un aislamiento social obligatorio para retrasar una crisis que indefectiblemente va a venir, pero la estamos retrasando para preparar nuestro sistema de salud, lo que tenemos que poner el foco es no tanto en controlar a los que circulan, sino que controlar que los que circulan lo hagan cubierto y tomando las precauciones necesarias y saber cuál es la contingencia que estamos preparando en nuestro sistema de salud. Sabemos que Chacabuco tiene 100 camas disponibles nuevas para atender la contingencia que venga. Prenkelauchen tiene una fábrica de oxígeno para poder dar oxígeno a los respiradores cuando se necesiten esos respiradores para atender la crisis que va a venir. Tecnópolis se transformó de un lugar educativo, de una feria de ciencias educativas, en un hospital de campaña. La ciudad de los niños se ha transformado en un hospital de campaña. Nosotros tenemos que poder ver, sabemos que en Tigre se han habilitado y mismo en La Matanza, clubes y polideportivos para poder atender los casos que vengan. ¿Por qué? Porque si acá tuviéramos 50 casos, eventualmente, no pueden ir al hospital, porque terminás colapsando un sistema de salud desde el único hospital que tenemos en la ciudad de Pehuajó. Entonces, nosotros lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el plan de contingencia en salud que estamos preparando en este municipio para cuando aparezcan 10, 20 casos que pueden llegar a aparecer a partir de mayo o junio. Sabemos que tenemos un retraso de 20 días en los datos que nos van llegando, tanto de altas, de bajas de contagios y de casos positivos. 20 días. Lo que hoy sabemos es lo que pasó hace 20 días. Entonces, en 20 días, luego de haber tenido esa circulación de gente en los bancos, de jubilados, de aguache y de más pago de servicios donde la gente empezó a moverse, vamos a tener en 20 días cuál fue la situación. Si es que realmente se están haciendo los estudios, si es que realmente se están tomando los casos, si es que realmente cuando llega una persona con síntomas al hospital, a cualquier hospital, no estoy hablando especialmente de este, se les hace algún hisopado o se los manda de vuelta a la casa con un ibupiracón o un paracetamol. Entonces, el foco tiene que estar en eso. Controlar que los que salgan, salgan cuidados, controlar que todos lleguen su tapabocas y sus medidas de seguridad, llevar un alcohol en gel o un gatillo con algún alineo de esos preparados de agua con alcohol o de lavandina con alcohol para desinfectarnos constantemente, que es fácil, y es lavarnos las manos cuando volvemos a nuestra casa. Y así poder empezar a salir a la vida, porque si no, esta cuarentena y este aislamiento obligatorio se nos va a tornar muy largo para que finalmente la crisis vaya a pasar igual y las consecuencias pueden ser muy complejas. Pero sobre todo porque tenemos que aprender en términos de salud a cuidarnos. Y las cosas van cambiando constantemente. Hace dos meses nos decían que no había que usar tapabocas y ahora hay que usar barbijo, digamos. ¿Se entiende cómo todo va mutando? ¿No? Entonces, los primeros que tenemos que aprender somos nosotros a tomar conciencia de lo que va a pasar y no agravar la situación en términos de de los conflictos económicos que además, porque si vamos perdiendo el poder adquisitivo porque no tenemos para comer, perdemos defensas y además también perdemos la capacidad de poder comprar las provisiones para asearnos eventualmente. y no haber estado que alcance y esto es una realidad. No haber estado ni presente ni nada que alcance para la cantidad de ayuda que va a tener que proveer no solo a empresas, a las personas y a las personas más vulnerables sino al sistema. Hoy tenemos una gran oportunidad de transformar nuestro sistema sanitario en un sistema de avanzada y realmente eficiente para atender la contingencia. Podemos optar por eso o podemos no hacer nada y dejar a la gente encerrada en la casa para toda la vida. Felicitas como siempre, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a ustedes y por favor empecemos a cuidarnos en este sentido, salgamos con los tapabocas si es que tenemos que salir, si no quedémonos en casa y respetemos los protocolos y apoyen el tapabocas solidario porque es la única forma que además de dar trabajo a algunas personas que hoy lo estaban necesitando nos va a ayudar a todos a no contagiarnos y no propagar más esta pandemia. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, la senadora Beca Arvarela hablando de los proyectos presentados. Por un lado, hace una semana, un poco más, se había presentado la inquietud de que sea obligatorio el uso de tapabocas, no el barbijo que utiliza la gente de salud, no los homologados y demás porque son los que se necesitan para el sistema de salud, pero sí el tapabocas como para evitar, como se está recomendando en otros países, el contagio de los posibles casos asintomáticos. Por otra parte, una propuesta solidaria que tiene que ver con la elaboración de barbijos por parte de la cooperativa de trabajo Manos que Trabajan aquí en Pehuajó, por cada venta de uno se dona uno a las personas que lo necesiten y en la otra tiene que ver con una salida controlada a nivel municipal de esta cuarentena, habilitando que todo tipo de comercios pueda atender a puertas cerradas vía internet, a través de las redes sociales, con servicio delivery, como ya se venía haciendo en varios rubros e incluso que también puedan volver a trabajar aquellos que se dedican a brindar diferentes servicios o la gente que trabaja en diferentes oficios, llámese albañiles, pintores, carpinteros, como veníamos diciendo, o las empleadas domésticas que son quienes hoy ven más complicada su economía y que controlando cómo corresponde todo el movimiento de la comunidad se puede llegar a reactivar al menos la parte económica.